Música Cada día me hace feliz en mi pueblo Cada día me hace feliz en mi pueblo Nunca por un dulce engaño la viva de rabalía Por amor y llorado seguro en alegría Nunca por un dulce engaño la viva de rabalía Por amor y llorado seguro en alegría Música Salvo a la estrella, salvo a la estrella, le mando la mano y saludo a la tierra Varias personas leyendas de la ciudad de Bontanarela Salvo a la estrella, salvo a la estrella, le mando la mano y saludo a la tierra Varias personas galletas que me han sido mandando una aldeja En ese toallote, esa bruza guapagena Que me digan que la queda, esa bruza guapagena Y la pala se ría, pala se ría Esa, toma, 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 toma Esa, 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 esa Esa, esa, esa Esa, esa, esa Esa, 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 esa Esa, 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 esa A la vida mía, cuando así A la torre A la orde A la torre A la torre A la torre A la torre Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Soy solidario conmigo y estoy en canavidad Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Soy solidario conmigo y estoy en canavidad ¿Cómo no se le pongo a la dos? Sí, con florecita, no vayas, vamos a lavar Salgo en un rey y se me está levantando de donde se lo me quiera Varias personas creyendo en el saludo de donde se lo me quiera Soy solidario conmigo y estoy en canavidad Soy solidario conmigo y estoy en canavidad Varias personas creyendo en el saludo de donde se lo me quiera Que felizmente se lo llore, que salga como cajera Que querés encontrar la tierra, que querés encontrar la tierra Ah, que no lo vayas, que no lo vayas Para Anceli Para Anceli Roger Y la palma salió, la palma salió Y 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 la palma salió ¡Gracias!